Hoy, con muchísima ilusión, quiero presentarte el mudra del Arcángel Miguel. Mi nombre es Libertad Castro, por si no me conoces, y me encanta poder darle voz a los seres de luz, a los ángeles, arcángeles y seres de luz. En este caso, los arcángeles, cada uno de ellos me han pedido que representara su mudra. ¿Qué es un mudra? Un mudra es un gesto sagrado de la filosofía oriental, que se hace con las manos, que también se puede hacer con el cuerpo. Los mudras lo que hacen es activar puntos meridianos, activar todos los nadis, y también tienen la capacidad de bloquear los pensamientos negativos. ¿Qué te parece? Hay mudras que expanden, hay mudras que conectan, hay mudras que limpian, hay mudras que relajan, hay mudras que activan. ¡Qué interesante, ¿verdad? No sé si sabías que todo el mundo, y de manera natural, vamos haciendo mudras, vamos haciendo gestos, y de aquí en adelante tú observarás cómo no paras de hacer gestos. Y cada gesto, aunque lo hagas de manera subconsciente o inconsciente, te conectan con ese momento, te dan fuerza para continuar, te calman, te dan paciencia. Bueno, los mudras de verdad que son muy, muy, muy eficaces, incluso cuando no sabes que lo estás haciendo, pero cuando lo activamos de manera consciente son extraordinarios. Y tú vas a anotar los beneficios de manera instantánea, de manera instantánea. Hoy vamos a vivir, vamos a experimentar como experiencia el mudra del Arcángel Miguel. El mudra del Arcángel Miguel nos va a aportar infinitas bendiciones. La primera nos va a servir para protegernos. Así que nos vamos a conectar ya a la energía del Arcángel Miguel, que él nos revele, para que nos va a servir su mudra, y ya vayamos sintiendo los beneficios. ¿Te parece bien? Pues vamos a comenzar flotando las manos, para llenar las heridas, también los brazos y antebrazos. En este caso, este mudra lo vamos a realizar solo con las manos, y vamos a conectar todos los dedos, cruzar un pulgar sobre el otro, el que tú sientas con más energía y con más fuerza, y poniendo los dos índices juntitos, así. A la altura del pecho o como tú sientas más cómoda o más cómodo. Ahora concéntrate en la respiración y comenzamos a sentir, a experimentar el mudra del Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es el protector. Su Dios significa el que es como Dios. Fíjate qué poderoso. Ya sabemos que el Arcángel Miguel es el protector. Su código sagrado es el 613, que activamos de manera automática en este momento. Y ya entramos en conexión con el Arcángel Miguel, y sentimos su espiral y su energía azul, y también sentimos la presencia de su Arcangelina, Fe. El día del Arcángel Miguel es el domingo, es el día de más frecuencia vibratoria. El domingo es el primer día de la semana, y lo rige el planeta Sol. ¿Qué te parece? Bueno, pues con toda esa energía, este mudra nos va a llenar de vida, de poder, de entusiasmo. Y lo podemos usar cualquier día, en cualquier momento. Vamos a comenzar a sentir el mudra del Arcángel Miguel. Es un mudra protector, que te conecta instantáneamente a las frecuencias más elevadas. Este mudra es como una antena que te conecta a las frecuencias más elevadas. Puedes cerrar los ojitos si quieres ir sintiendo lo que está haciendo este mudra. Lo puedes usar cuando vas de viaje para recuperar tu fe. En momentos en los que sientes que no tienes fe, que no tienes fuerza, que no tienes energía, este mudra te va a ayudar a recuperar la fe, la fuerza, la energía. Este mudra es un mudra impresionante porque haciéndolo varias veces al día, corta, corta, corta los amarres, corta los apegos y abre los caminos. ¿Qué te parece? También es un mudra que nos ayuda para cortar con las obsesiones. Si sientes que tienes muchos pensamientos obsesivos, este mudra te va a ayudar a cortar con esa cadena de pensamientos obsesivos. Es un mudra que libera, que libera, que da entendimiento, que ayuda a entender lo que está sucediendo en tu vida y te aporta infinita fuerza y dirección para que lleves a cabo tu misión. Si todavía no sabes cuál es tu misión en este mudra, vas a poder conectarte a ella y percibirla, percibir mensajes, percibir inspiración, percibir incluso revelaciones, conectando con una infinita humildad. Es un mudra extraordinario porque activa el poder y la humildad. Me parece maravilloso que el poder y la humildad conectados a la divinidad sean una herramienta de amor infinito. Es un mudra que corta con el miedo. Cuando necesites y te sientas asustada por energías externas, internas, energéticas, este mudra te protege, hace como una cúpula donde nada ni nadie puede alterarte ni puede perjudicarte ni dañarte. Úsalo también para mitigar tu soledad. Si te sientes sola, si te sientes solo, realiza este mudra y conectarás con las energías más puras y divinas. En unos instantes sentirás el amor de Dios, la compañía de Dios. Fíjate qué bonito. Ahora cierra tus ojos y abre tu corazón. Conéctate al mudra. Conéctate al arcángel Miguel. A su arcangelina fe siente la espiral de energía azul. Siente cómo se cortan los apegos, los amarres, cómo se activa tu poder, tu energía y tu fuerza. Sientes tu misión e ilusión por realizarla y por ofrecerla a la vida. De manera natural, de manera amorosa, sin esclavitud. Siente cómo estás totalmente protegida y protegido. Como estás totalmente conectada a la energía del arcángel Miguel y de Dios. Y ellos envían sobre ti una cúpula de protección total, cortando las cadenas, liberándote. Liderándote incluso de tus propios prejuicios y ayudándote a entenderte, a amarte, a amarte profundamente. Siente la infinita claridad que este mudra te aporta. Cómo se activa en ti la voluntad, la voluntad divina, la voluntad que te inspira a entregar lo mejor de ti, conectando con tu divinidad. Observa tus sensaciones. Observa si sientes tu cuerpo, si sientes peso en tus pies, o por el contrario te sientes flotando ligera y ligero. Este mudra te ayuda a flotar porque instantáneamente eleva tu frecuencia. Puedes abrir tus ojos o continuar con los ojitos cerrados y regresar y hacer este mudra cada vez que lo sientas. Si tienes que enfrentarte a algo que te asusta, si tienes que ver a alguien que sientes que te merma la energía, ponte en este mudra. De manera natural. Y serás. Estarás totalmente protegida. No habrá nada ni nadie, ni tú misma, ni tus propios pensamientos que puedan perjudicarte. Espero que te encante este mudra. Espero también que te ayude. Quiero darte las gracias por todo lo que aporta este canal. Quiero darte las gracias por compartir este vídeo y que podamos ayudar a más personas. Darte las gracias por suscribirte a este canal. Si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones porque... ¿Sabes qué? Que continuamente estamos recibiendo bendiciones de los seres de luz. Y no quiero que te las pierdas. Agradezco infinitamente que llenes este canal de corazoncitos azules. Que elevemos la frecuencia de este templo entre todas y entre todos. Y agradezco cada uno de tus mensajes. Agradezco tu amor incondicional y tus bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Te abrazo en mi corazón. Te bendigo. Y te envío montones, montones, montones de besitos hoy de color azul. Nos vemos muy pronto. Te amo. Te amo.